En el video de hoy vamos a aprender a hacer unas luces LED intermitentes sin necesidad de utilizar ningún circuito integrado. Lo único que tenemos es una fuente de alimentación, los LED y una resistencia. Pero si se dan cuenta genera oscilaciones. Vamos a ver cómo se hace. El circuito consta de una fuente de 12 voltios, diodos LED de diferentes colores puestos en serie y una resistencia limitadora de 100 ohmios. Si nosotros montamos el circuito, nos vamos a dar cuenta que ya está funcionando, pero no hay ninguna intermitencia. ¿Qué debemos hacer para que empiecen a oscilar sin utilizar ningún circuito integrado? Ni transistores, ni condensadores, nada, como lo hemos visto en otros videos. Debemos utilizar dentro de la serie un LED tricolor automático. No se confundan con los LED RGB, que traen cuatro patas. Este es un LED de tres colores, de solo dos patas, y va cambiando de color automáticamente. Aquí lo podemos ver funcionando. Lo puse con una resistencia de un Kiloohmio para que no se quemara. Y nos podemos dar cuenta que va cambiando entre azul, verde y rojo. Lo hace de forma automática. Pero ¿qué ocurre? Resulta que al hacer esos cambios, nos dimos cuenta que por momentos él se abre y se cierra. Interrumpe el circuito mientras cambia de color. Entonces vamos a aprovechar eso para colocarlo dentro de la serie. Es este primero que está acá. Lo colocamos dentro de la serie y va a generar que los otros no cambien de color, pero si prendan y apagan al ritmo que está oscilando eso. Lo que voy a hacer acá es meterlo dentro de la serie de primeras. Y si nos podemos dar cuenta, empieza a oscilar y el que está generando todo eso es el primero. Pero genera que parpadee el resto. No podemos controlar la oscilación, lo hace automáticamente. Les dejo el enlace a otros videos donde sí podemos controlar esta oscilación, pero utilizando circuitos integrados. Si queremos colocar más LED, lo que debemos hacer es repetir la misma serie y colocarla en paralelo a la fuente de voltaje. Utilizando los mismos LED, un LED tricolor automático y la resistencia de 100 ohmios. Y lo repetimos las veces que queramos. Cuando ustedes me regalan un clic en me gusta, me motiva para seguir haciendo videos. Significa que están aprendiendo y les gusta lo que yo hago. Así que no se les olvide darle clic en la mano con el dedito arriba y suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Gracias por ver el video. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.